tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y esto se devuelta con más en esta mañana está latidos 93.7 fm pide lo que quieras al instante con los mejores descuentos en la ad de pedidos ya con el código abriendo la pelota ya recibes un 50% en tu orden para disfrutar tu comida favorita descuento máximo de mil pesos de mil pesos válido hasta el 31 de diciembre y sólo por hoy oígalo bien el mac ahorro el mac ahorro a 150 pesos 25 pesos por pedidos ya el envío eso es hoy corra la voz señores eso es una bicoquita una bicoquita debe de ser y por supuesto tienes que ir a jumbo donde el patatús sigue bajando todos los precios a tu favor vaya y busque absolutamente todo lo que necesite en jumbo 2 291 16 parte comunicarse con nosotros en esta mañana ya se definió la fórmula 1 definitivamente que no dio nota como el año pasado porque estaba decidido ya a falta de cuatro carreras ya falta la de brasil falta la de abu dhabi y ya sabemos el campeón no fue como el año pasado el último día en abu dhabi beckstappen le ganó y tenía más emoción pero ahora y todo lo que generó esa carrera por la decisión que se tomó en un momento un circuito que fue incidentado que fue por la lluvia dos horas estuvo cayendo pero un palo de agua en japón hola buen día bien dos preguntitas breves tú me podrías decir cuáles refuerzos son los que vienen con el escogido si sabe alguno nombre y la y la segunda que te escuché hablando hace hace poco un poquito un momento atrás sobre que pasó algo sobre el clásico de corra de linares y luis roja para caminar por favor bueno los refuerzos el escogido su representante te lo va a dar en breve pero con respecto a lo de ron y ron y le preguntaron el otro día una entrevista sobre el staff de coaches y dijo que con luis roja se van a comunicar luis dos días después sale entrevistado en grandes los deportes y deja saber que con él la he hablado a la fecha nadie ha hablado con él entonces de que habían conversaciones había dicho ron y bueno de lo escogido ya habían lo había anunciado los que se han reportado que son los que van a empezar en la temporada ryan dole a su todo lo que vino la temporada pasada peter o'brien que va a estar con el escogido en esta campaña había estado con los toros ediciones anteriores esos son los que por ahora se han reportado con el equipo hola buen día buen día buen día no sabe que eso eso es clásico eso eso que bueno no se sabe si es que si es ron y tal no mentira o es o es o es roja pero se entendía que roja se debería ser una de las primeras llamadas que tenían que hacer por el por estatus este vía en una pregunta y cuando ustedes van a llevar tomate para el podcast aquí aquí a don bienvenido a bien borró a don biembo bueno mira nosotros tenemos tiempo en coordinarla con don biembo yo creo que dio mediante uno de estos días no lo vamos a hacer y don biembo se merece se merece eso es que si hay un periodista que a mí me da pelota invernal es un bien por ciento cien por ciento no y las frases que dice biembo está cayendo neumonía líquida pulmonía líquida pero el amigo que quería todos los importados big baes gracias que siempre está en sintonía además de parro tolo ryan ryan dolly pero o'brien viene más hol humberto mejía que es un lanzador taylor cole y josh smith son los que vienen por el escogido mira y atención a esto también los toros el este mandan la información víctor atento y activo de que rubén sosa anuncia que será su último año y de que se quiere tirar con otro campeonato ya rubén está trabajando como coach de desarrollo para jardineros y corredores con el equipo de los vigilantes de texas una función que inició en este verano ayer se retiró como jugador activo en el verano y ya esta será su última campaña con el equipo de los toros hola buenos días como están ustedes muchachos bien el licenciado como como tú está bien el licenciado como usted estamos estamos bien aquí mi hermano cae de dicardo se vuelve más nunca ya ricardo ahora mismo debe estar en madrid pero él vuelve para acá se va a quedar para allá no el vuelve el vuelve me parece que sí que vuelve ah mira una cosa es que esto se ha habido de licencia y mercedes y esa gente de verdad y que bonifacio va a jugar claro por supuesto el licenciado es que lo que está pasando y cuál es el relajo porque dice que lo vean el tirado de este muchacho el gracio man y el de todos los tipos como que se llama que es gerente ahora algo vicente ese mismo yo no entiendo porque dijo que lo que ya de que que hasta que llegaba él y el otro de salir a mil y ahora entonces bonifacio va a jugar ahorita viene jali también de que quiere coger dos turnos como es que va a ser el cliquero a ver porque hay que contrataciones porque uno no oye casi nada de la pelota y el sábado no es que el sábado arranca sí señor gracias a usted licenciado gracias gracias a usted licenciado licenciado se me parece un poco al tono de don felipe a mí me parecía toño rosario se parece a don felipe verdad sí bueno licenciado claro que sí que los hermanos bonifacio van a estar ahí jugando con el equipo azul y efectivamente el conjunto del diseño anunció en la temporada muerta vía sugerente que tanto jali ramírez como erica y bar y héctor no es si pasaban a ser asistentes de la oficina de operaciones vi también la semana pasada que anunciaron que miguel montero un ex prospectazo de grandes ligas quien se retiró y ha estado trabajando ya como ejecutivo será nuevo asistente también de la oficina azul tiene muchos asistentes sí hola buenos días buen día muchachos mira por fin encontró a riquito quien lo mantenga callado no puede trabajar con el duque en una transmisión no tiene compadre ya a la los organizadores o no sé quién se tome la prerrogativa de ello decir a quién le van a vender la boleta el público no ha tenido ningún tipo de acceso únicamente el primer día con diez boletas que subieron a la venta es un evento me imagino que para el público no para ese negocio si yo no entiendo esa forma de vender la boleta enrique dice que no hay boleta ya que no va a haber boleta es como posible si han subido diez boletas a la venta al público y yo te voy a decir algo si la gente que le ponga atención el mediodía de hoy me parece que enrique y de inicio tienen una una importante entrevista con respecto al caso y ojalá que lo puedan escuchar y la información que ya yo ofrecía la semana pasada el viernes me parece era de la condición actual ellos quedan boletas y van a abrir otra vez una serie de de entradas en el estadio porque realmente las que pusieron a la venta el otro día fueron de las que están atrás de malla o están cerca pero de los otros espacios del estadio no no estaban en disponibilidad y ya lo decía también hubo una captación de boletas altísima que me precisaron las cifras en el fin de semana que se hizo a favor de la federación que se entiende también porque la federación está buscando poder asegurarle boletas a los peloteros a sus familiares a los patrocinadores y el gobierno central vía el ministerio de deportes y la presidencia que están aportando parte de los gastos del equipo dominicano por cierto la propia federación de béisbol o parte de su entorno debe tratar de manejarse yo creo con las informaciones cuando ofrezcan un detalle lo digo porque pero estoy contigo en el tema de que es verdad que a mí me sorprendió pusieron poca boleta a la venta es verdad muy poca y la forma de ponerlo a la venta de que era limitado por áreas sí 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 la verdad que fueron muy pocas lo digo porque cuando Luis Rojas dice que a él nadie lo ha contactado nadie lo ha llamado de la federación cuando dijo Rodney Linares recuerden que hubo un caso también con Luis César Lowe que también dijo en grandes en los deportes que a él nadie lo había contactado para el puesto de la gerencia hola buenos días buenos días campeón saludos algo rápido algo rápido yo vivo en una zona rural de San Cristóbal y yo hago mi jugada en banca de pelota entonces para mí era un caos tener que desplazarme de en mi lugar de residencia porque me queda un poco retirada y el otro día yo tengo poco escuchando el programa pero el otro día escuché un muchacho creo que del zoológico que estaba hablando sobre una aplicación Franklin Melton que se llama Vectric óyeme eso es un éxito manito después que yo declaré esa aplicación desde la comodidad de mi hogar hago mi jugada todas las jugadas que yo podía hacer en la banca las puedo hacer ahí y desde mi zona de confort la verdad que eso ha sido un éxito de verdad gracias a usted por ello y tú sabes y tú sabes lo mejor que tú la haces de una manera discreta porque a todo el mundo no le gusta que le estén mirando su jugada hasta cuando van a una banca de lotería totalmente mira yo quiero destacar esto la página de Víctor Baez bigbaez.com oye la verdad que un trabajazo ha hecho Víctor ha hecho un sacrificio tremendo tiene todos los jugadores importados de cada equipo anunciados y aparte de eso los que llegaron vía cambio y vía agencia libre en la temporada muerta no hay excusa para usted estar preguntando siempre que qué pasó con fulano de dónde viene ahí usted tiene todo el que se fue el que vino el que llegó el que va a llegar todo está ahí importados cambios y contratados vía agencia libre no 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 tremendo el trabajo viejo bigbaez.com de verdad que sí 221-21-16 para usted comunicarse bueno el que ayer se metió en Betcris y hizo sus jugaditas de NFL se entretuvo porque ayer hubo una jornada desde tempranito en la mañana porque estaban jugando en Londres los Packers y los Giants un juego donde los Giants sorprendieron al equipo Green Bay pasó algo raro ese video como me detraño de salir en Búfalo también le ganó a Pixar y Tampa le ganó a los Falcons su compromiso en el día de ayer hola buenas saludo bueno el manager ah sí mi approach en la llamada ha cambiado un poco por la única por la última formación que viste bien ajá porque tú destacas los resultados de NFL pero mis hijos de Filadelfia que están invistos tú no lo mencionas si son ustedes de dejados vamos 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 a dejarlo ahí esa parte por otro lado para el comentario para poder permitir que entre la llamada entraste tú y no no le ha dado todo porque apenas di tres resultados esto es radio papo me convenciste te pido disculpas me convenciste aprende aprende yo le pregunto a usted ahora que ha bajado un poco la efervescencia y gracias a Dios logró Pujols lo que andaba buscando yo le pregunto esos 10 ese contrato que firmó a posteriori Pujols con el equipo de Anaheim usted cree que él se desesperó en su momento porque por ejemplo mira ahora como él se reconcilia con San Luis y termina oye ni una obra de Spielberg sin embargo ahora él en Anaheim como que no busca nada que me dicen es bonito analizarlo ahora si él se hubiese ido para Anaheim hubiese ganado dos campeonatos pues yo tenía cuarto como la cosa digo que él firmó por un contrato que posteriori pero él ya no buscaba Anaheim porque él lo firmó ya estando en baja Anaheim en un momento porque lo firmó cuando llegó Anaheim después papi 10 años después con ya la historia hecha ahora es muy bonito decirlo ahora sería demasiado tonto analizar ese contrato cuando ya pasó todo y quedó muy bien la gran historia volvió a San Luis feliz y todo contento y dio los 700 con San Luis y todo feliz y abrazado viéndolo ahora como se despide analizarlo después es muy fácil vamos a ponerlo fácil la gente habla que debió de quedarse pero si a él le llamaba la atención la oferta económica que le presentaban en otro lado ¿qué va a hacer? ¿no lo va a coger? o sea a ti te dan un trabajo ofreciéndote más en otro sitio tú te vas a quedar porque te fue bien ahí y la vida entera te va a quedar ahí no, no el romanticismo además de que también los angelinos ya no hay en ese momento señores tenían a Mike Trout y qué es lo que tú pensabas que la inversión iba a seguir en esa vía de convertirse en un equipo de playoff no fue así pero lo sabemos ahora ahora que lo sabemos no es que tú no sabes qué pasó en esa negociación si San Luis realmente le estaba ofreciéndonos qué tanto qué tanta era la diferencia en ese momento pero yo repito había que analizarlo en ese momento pero ahora después de que él da los 700 que se retira por lo alto con San Luis ay Dios ojalá se hubiese quedado en San Luis hubiese sido otra historia claro que hubiese sido otra historia diferente porque es lo lógico es que después que el niño nace varón todo el mundo sabe claro por Dios después que nace todo el mundo ya dice ay varón exactamente hola buen día buen día buen día Netflix subió un documental de las olimpiadas de la guerra si lo vi deberían presentar ese documental a los jugadores de aquí a los que no se comprometen con la paz tú sabes que otra cosa que fue lo que le dio a los Prados ayer con esos dos botes de balón sacando desde el fondo si ayer los Prados estaban ganando un partido de 16 puntos debían de ganarlo de 6 o más y no pudieron preservar esa esa ventaja la verdad es que ayer que venían de ganarle a Mauricio el viernes pero también estaban ganando de mucho a Mauricio y la perdieron la ventaja y tuvieron que irse a tiempo extra la verdad es que ese equipo claramente le faltaba un poingar y no lo salieron a buscar con Adris Adris se le presentó la situación yo dije el viernes que iba a debutar Adris con el equipo Adris le comunica al conjunto que su hermana tuvo que ser operada de manera urgente el viernes y arrancó para Nueva York él practicó y de todo con el equipo todo practicó iba a debutar el viernes con el equipo pero no le fue posible y el equipo le faltó un poingar esa es la realidad y no pudieron ayer preservar una ventaja y Bameso le hizo un rally 19 a 0 ya clasificó Bameso y también el Mauricio y Huellas de un lado y San Lázaro también del otro del otro así que pero Huellas y San Lázaro de un lado y Mauricio y Bameso pero el millón ayer le dieron una soberana paliza ayer una zurra de 45 puntos señor no 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 usted conoce a alguien que sea millonario el millón lo que sí tiene que revisarse a la medida tiene que revisar el caso del millón pero los perros de verdad que hay que resaltarlo ha mejorado por eso mismo tiene que ser el mejor progreso de un temporada bueno hubo un equipo que va a terminar debe de ganar la San Carlos en la última fecha debe terminar con 5 victorias y 5 derrotas y en los últimos 3 años lo que había ganado eran 2 partidos entonces ha tenido el mejor crecimiento del torneo completo pero el millón tiene que revisarse porque el millón no puede salir todos los años lo mismo señores el aceite móvil es el mejor aceite para su motor para su vehículo donde usted tiene viscosidad tratamiento le limpia los inyectores en fin una serie de beneficios el aceite móvil se lo recomendé al profe deportes ¿y qué pasó? óyeme está encantado con ese aceite web a tickets tuboleta.com no tiene nada en google no aparecen informaciones la liga no dice nada del precio de los boletos en Lidón en la capital hablando de boletas los equipos ya publicaron los precios de las boletas pero no están disponibles las boletas ay mi madre bueno o sea que si él está diciendo eso quiere decir que solamente los abonados los abonados son los que tienen boletas a falta 5 días así si es así oye en la NBA tú entras ahora mismo y tú compras boletas del mes de mayo el juego 80 tú entras ahora mismo y tú la compras la boleta y ya tranquilo comprate entrate ya listo sin problema alguno igual con grandes ligas pero aquí es difícil o no quieren ¿quién es? la suerte de boletaria que es raro seguro que la escogida sale adelante no no el escogido da cátedra el escogido da clase hay que decirlo siempre son de aquí porque se quedan atrás me gustaría ver si otra vez la chelcha al ISEI y la otra vez este año pero la verdad pero la verdad cuando llega al ISEI usted no compra boletas deja estar haciendo tanto pero veo el sufrimiento del pueblo el sufrimiento del diablo pero tú ve usted lo ve claro que si lo veo yo voy al play todos los días pero usted lo ve cuando ponen una boleta cuando ponen una boleta a las 10 pero cuando ponen una boleta a las 10 de la mañana y ya a las 9 te dicen no hay y la gente haciendo una fila ahí eso es verdad entonces tú nunca has ido a esa fila deja ese bulto pero bienaventurado y dichoso usted que la ha hecho entonces yo si la he hecho yo si él tiene que mandar a comprar boletas rápido claro que si ¿cuántos segundos le queda aterrado? un embute un embute claro yo he visto el pueblo usted no vaya a los juegos ¿quién le dijo a usted que yo no voy? y tengo que decirle aquí vean míreme aquí un selfie aquí yo lo quiero ver con uno de los sanduys el séptimo cielo ¿y para qué? ¿qué es lo que tú vas a hacer? para que se tire un selfie para que vea que estaba los juegos pero con un sanduys exactamente le tiraron una foto llevándole empanadas a unas chicas ahí sí pero eso a long time ago venga Camina yo de donde usted está pegando su curso de inglés ustedes todos lo diven con una frase nueva yo creo que sí buenos días hola sí buenos días bien sí el 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 que llamó ahora escena se cambian los nombres parece para llamar a las emisoras esa escena que siempre llama criticando porque no no le mencionan a los philly oye esa escena que quiere estar demasiado ok ok bueno los siglos ayer enfrentamos a Arizona y en una patada de a Mendola para empatar el partido y forzarlo a tiempo extra después de un drive tremendo que tuvo Callum Murray donde puso su equipo en una posición buena una patada de 41 yardas y la falló en su casa en su patio en un estadio techado a Mendola justamente la transmisión puso que él en las prácticas él había fallado varias veces bueno pues efectivamente cuando le tocó patear para forzar el partido a tiempo extra la falló y se acabó el partido los Eagles ganan un gran partido para Jalen Hortz y que de esta forma se mantienen invictos las águilas de Filadelfia hola buen día muchachos buen día buen día están ustedes Natacha y Minaya muy bien estamos de este lado estamos contentos que ya esta semana cargada de informaciones comienza a lidón todo el mundo motivado y lo siento por Natacha pero en verdad quiero que San Diego Machaque venga a los Doyel y que Juan Soto esté por lo alto miren por cierto ayer se hizo viral un video que todo el mundo compartió de Saturday Night Live donde había un comediante nuevo que se une al staff que es mitad su papá dominicano y la mamá cubana e hizo un sketch una rutina hablando de los peloteros latinos Marcelo Hernández Marcelo Hernández correctamente hablando de los peloteros latinos de lo que le ponen al juego etcétera etcétera y de verdad que por lo menos aquí en el país todo el mundo ha compartido ese video que ha gustado bastante y tienes razón en la rutina claro que no es lo mismo jamás ni nunca hola pero yo te voy a decir una cosa bien yo no sé si de la época uno dominicano le llamaba más la atención Pujols pero lo de George no le dimos la misma connotación que lo que le dimos lo dice George dio el honrón y pam pam y ya y que bueno y que cosa pero George va no el dominicano le pone le pone el latino en general pero el dominicano le pone totalmente hola bien ese muchacho que hizo ese stand up ese muchacho el dominicano de verdad el que estaba en el ay bueno dicen que él dijo domélico cubano que su papá y su madre se combinaron de Cuba a dominicana y tuvieron ese producto y que se divorciaron después lo dijo yo le comentaba le comentaba eso bien porque ese muchacho tiene mucho talento y no se le siente hasta el mismo acento latino dominicano y una estrella mira bien tú sabes qué cara yo quiero ver hoy la cara del dueño Steve Cohen caramba esta cara yo pago por ver a que tú le expliques al dueño que él pagó casi 100 millones de dólares en dos piches mira que The Grom no pichó mal The Grom pichó 6 entradas de 2 carreras el sábado pero es que yo creo que ya el daño estaba hecho ese equipo nunca se dio de colocar en esa posición de tener que jugar una serie de este tipo ellos perdieron los partidos grandes ante Atalanta la semana anterior y la verdad es que perdieron los partidos ante equipos pequeños que le llevaron a estar hoy en esta situación de irse a una serie a enfrentar a un San Diego no salía como favorito y miren el resultado final lo que decía ha sido una llamada uno de nuestros oyentes con respecto al documental que salió el pasado viernes en Netflix el equipo el equipo de la redención verdad es un documental que yo creo que ellos deberán de haberle colocado el nombre de Kobe y el equipo de la redención es básicamente una producción de Mike Tomlin Tomlin ha sido un productor de oro el mismo que creo de las dance el mismo que hizo la serie de Derek Jeter que ha estado en mi coído bueno fue el productor de la película Coach Carter y ha tenido una vasta historia de películas deportivas y documentales también para Terry for Terry de ESPN y a mi no fue que me mató pero siempre es bueno ver a diferentes protagonistas atletas hablando de las experiencias vividas en este caso de esa corrida del año 2008 lamentablemente no pudimos ver a Kobe Bryant pero la mitad del documental se la pasan hablando de Kobe incluso culminan el documental con el famoso que tú lo mencionaste el viernes el cumpleaños cuando le cantaron cumpleaños a Kobe que cumplió años en medio de la concentración y con Gigi Bryant en las manos de él básicamente es de Kobe el documental no de que tanto se decade desde el equipo ahí habla el dirigente Kroczewski habla Bosch habla Lebron Wade Lebron y Wade son los que más hablan el documental habla Jason Keith Dwight Howard me extrañó que no habla Michael Bair ni The John Prince y un par de los miembros Carlos Busser también habla bastante wow cuánto tiempo se me dice ese nombre Busser tiene dos hijos que van a ser altos pixel draft cuando sean elegibles dos que están de los mejores rankeados en todos los Estados Unidos ahora mismo pero la verdad es que se deja ver el documental y es un buen material para los que nos gusta el baloncesto y ver este tipo de productos pero básicamente es el Kobe Bryant hacemos la pausa comercial usted quédese ahí con nosotros no se mueva